En conclusión, los cocodrilos son criaturas asombrosas que han existido en la Tierra durante millones de años, adaptándose con éxito a una variedad de entornos acuáticos. Su anatomía especializada, su comportamiento intrigante y su importancia ecológica hacen de los cocodrilos un elemento fundamental en los ecosistemas acuáticos donde habitan. Aunque son vistos con respeto y cierto temor, los cocodrilos merecen ser apreciados como ejemplos vivientes de la asombrosa diversidad de la vida en nuestro planeta. La diversidad de especies de cocodrilos es notable, con alrededor de 24 especies reconocidas que se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales de África, Asia, América y Australia. Cada especie tiene adaptaciones únicas que reflejan su entorno y estilo de vida. Por ejemplo, el cocodrilo del Nilo, crocodilos nilóticos, es conocido por su capacidad para habitar una variedad de cuerpos de agua, desde ríos hasta lagos y pantanos, adaptándose a condiciones cambiantes estacionalmente. Los cocodrilos también han sido objeto de estudio debido a su...